con fecha de hoy miércoles 21 de agosto de este año 2024 y tomado del occidental de méxico este artículo de víctor ramírez que a todas luces parece un artículo pagado por la parte interesada y que fue escrito en forma apurada y con detalles de redacción dice con el título comienzan a aplicar plan de pagos a socios de billion trade club el plan de pagos se mantendrá mensualmente hasta que todos tengan por lo menos su capital inicial la leyenda que acompaña a la foto dice estas medidas reflejan un enfoque transparente y responsable que busca restaurar la confianza de los usuarios al mismo tiempo que se desarrollan las denuncias por el incumplimiento del encargado de la gestión de criptomonedas en quantum leap company tal y como anunció billion trade club comenzó su plan de pagos a los integrantes del club y así se mantendrá mensualmente hasta que todos tengan por lo menos su capital inicial como parte del plan de reintegración de profit plans representantes de la dirección estratégica fulano sutano mengano y prencejo han informado a sus usuarios a través de sus back office que pueden ver los balances de sus cuentas de una manera clara y en lo que se muestra que y entre negrillas dice a miles de los miembros se les ha abonado más capital en criptomonedas del que inicialmente habían invertido fin de las negrillas al adquirir sus profit plans como una muestra de agradecimiento por el apoyo y la confianza dada hasta el momento además la reintegración en criptomonedas a quienes se vieron afectados por el problema con néstor jacob y entre negrillas dice este mismo martes se ha pagado a mil usuarios aleatorios conforme a las bases establecidas en el comunicado oficial que fue detallado el día de ayer fin de las negrillas como parte del plan también se realizarán pagos adicionales cada mes a más socios aumentando la cantidad de criptomonedas y el número de beneficiarios el día 20 de cada mes hasta cubrir completamente el total de los profit plans adquiridos por los usuarios afectados luego entre comillas dice esta estrategia demuestra el compromiso continuo de la empresa para resolver la situación de manera integral y efectiva mencionaron los directivos continúa diciendo integrantes de la dirección estratégica llevan a cabo estas acciones de manera honorable ética y correcta marcando un estándar sin precedentes en la industria del network marketing estas medidas reflejan un enfoque transparente y responsable que busca restaurar la confianza de los usuarios y solucionar el problema de manera ejemplar el título de la siguiente sección dice denuncia contra néstor en donde néstor está escrito con z Jacobo ya no es jaco sino jacobo sigue abierta en cuanto a la la dirección estratégica de billones informó que en seguimiento al folio de recepción y dan un número allí será asignada una agencia investigadora del ministerio público esta semana explicaron que la investigación contará con un número de carpeta el cual será proporcionado públicamente a todos los miembros además billones trade club ofreció a los miembros interesados la posibilidad de sumarse a esta denuncia en contra de néstor jacob n y ser representados gratuitamente por su equipo legal dirigido por víctor gonzález y alonso hernández contreras este artículo que fue escrito apresuradamente termina diciendo los interesados pueden solicitar esta representación a través de un ticket en el back office de billones trade club para finalizar este vídeo me gustaría preguntar y usted que es o que fue inversionista en billones trade club y que está viendo este vídeo está entre algunos de los que y cito nuevamente este mismo martes es decir ayer 20 de agosto se le ha pagado a mil usuarios aleatorios conforme a las bases establecidas en el comunicado oficial que fue detallado el día de ayer